Mi experiencia aquí en el ITRA ha sido gratificante. Al paso del tiempo me ha brindado muchas oportunidades de realizar muchos programas, actividades educativas. El proceso para llegar a esta competencia, en diciembre se eligieron a los mejores 50 a nivel nacional. Y luego se realizó un examen para ya elegir a los mejores 10, que iba a estar dividido en dos tracks, que son Network, que fue en el que yo participé, y Cloud. El consejo que le daría a los jóvenes de mi generación y que siempre estén estudiando nuevos materiales, que busquen nuevas informaciones y tengan estas oportunidades que yo tuve de representar el ITRA, la República Dominicana, a nivel mundial. ¡Gracias!